¿Cuántos metros necesitan? Son 1.200 y medio de razas, que tiene 800 cubiertos, 1,6 hectáreas de terreno. Ustedes visitan aquí una chacra malítima, como es un chalet, es una cinca. Esta raza apaguda con altitud, ¿qué es? Impresionante, los muebles, como podéis ver, han cortado en Italia, mármol importado de cinto, sin acompañar, por favor. Y aquí haremos, a través de este suelo que he instalado y traslúcido, al dormitorio principal, serían sentados en la cama, en un paisaje fantástico, y tiene la gran ventaja de que están a 900 metros del mar. Podemos hablar de 5.500 dólares diarios en venta, ronda los 5.000 dólares. ¡Hola! Nadie alán llega a 4 con la primera película de la trilogía. ¡Túgan la magia! ¡La encontrarás aquí! En toyou te hacemos híbridos, para que te sientas así! ¡Así! Gracias.